¿Qué tal la final de esta que te deja esta final? Bien, bien, muy bien. Yo creo que han llegado los dos mejores equipos. Se han ido hasta suplementarios, penales. Yo creo que hay muy buenos chicos con grandes condiciones. Esperemos que sigan por este camino. Sabemos que también han sentido el rigor de la seguida de partidos por el tema. Ya sabemos, después de mucho tiempo, volver a jugar. Pero por el resto, todo bien. Bien organizado. Como te digo, han tenido oportunidad los chicos de mostrarse nuevamente. ¿Desde la final del fin de semana, justo campeón Alianza Lima en el torneo de la Liga 1? Fue el que golpeó el primero. Tuvo esa ventaja de cuidar el 1-0. Y bueno, en el segundo playoff, bueno, Cristal no pudo ser efectivo a la hora de definir. Entonces, obviamente, hizo un gran trabajo defensivamente, ¿no? Alianza Lima. ¿Barco es el mejor jugador de la Liga para ti? Su experiencia, su jerarquía. Yo creo que le cambió un poco de lo que decía Alianza, ¿no? En el último año. En el año que, obviamente, no fue nada bueno deportivamente. Creo que, no solamente Barco, sino la experiencia de Jeff, con esa motivación también, ¿no? Y finalmente, Miguel, la selección nuevamente ha vuelto a ilusionar a todos, ¿no? Como siempre, como siempre, siempre Ricardo vuelve a ilusionarnos a todos, ¿no? Y los jugadores, obviamente, hacen su trabajo y eso a nosotros nos tiene muy contentos. Listo, Miguel. Gracias, Álvaro. Dale, cuídense. Gracias, Álvaro. Bien.